Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Soy Daniel Moya, soy profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y estoy en la Escuela Técnica y Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Y nada, quería agradecer a todos los participantes y a nuestros colaboradores que están aquí hoy para iniciar esta charla, estos minicursos que estamos proponiendo, que hemos titulado en cadena ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que, bueno, donde vamos a hacer una revisión de todos ellos, pero en concreto, pues, por las propuestas que estamos realizando, nos vamos a ir a los ODS de Educación, que se marcarían Objetivos de ODS y de Educación en el 4 y de Medio Ambiente en el 3.13.15, pues, casi por la importancia que tiene nuestra sociedad actual, ¿no? Fijaos que en el entorno que estamos de pandemia y con el COVID-19 y todo esto, básicamente esto surge de un problema ambiental, ¿no? De un problema de deforestación, de pérdida de biodiversidad y desde Europa estamos implementando y nos toca, ¿no? Implementar medidas contra todo, contra toda esta problemática, donde, bueno, pues, con ese fomento de biodiversidad, de llevarlo a la sociedad, de educar a la sociedad, vamos a también asegurarnos, pues, una resiliencia de nuestra sociedad ante nuevas enfermedades, con lo cual, aparte de que tenemos la agenda sostenible, ¿no? Nosotros participamos directamente en el Observatorio de Sostenibilidad Ambiental de Albacete, pues, nos atañe directamente todos estos objetivos, ¿no? Que son básicos en nuestra formación, tanto formal como sociedad en general. Y, bueno, yo creo que es muy competente esta propuesta que vamos a realizar, donde hoy simplemente la vamos a enmarcar con Ripo y con Agua de Coco, que son las empresas que nos están apoyando en todo esto y, nada, reiterado mi agradecimiento y espero que tenga interés para todos y todas las que estáis en estas sesiones y espero que las sigáis y que sea para bien en vuestro futuro. Así que, nada, le dejo a José Manuel la palabra, que nos va a contar un poco más sobre esta propuesta que hemos desarrollado a medir. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo suscribo a las palabras de Daniel de agradecimiento, tanto a Agua de Coco como a Ripo. Bueno, el motivo de estas jornadas, como ha comentado Daniel, pues, es centrarnos un poco en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y, fundamentalmente, en educación, por la parte que a mí me toca como profesor de la Facultad de Educación y la parte de Vedalmente por la parte que le toca a Daniel Moya. Esta pequeña colaboración surgió, pues, gracias a una compañera, Ana Vázquez, que nos puso en contacto con... que había colaborado previamente con Agua de Coco, nos puso en contacto con ellos porque ellos estaban... habían empezado con este curso en la Universidad de Granada y, bueno, creíamos que podía ser interesante también para los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha y, a partir de ahí, pues, decidimos empezar esto que no sabemos si será un principio, que esperemos que sea el principio y que, bueno, que sirva para este año y para muchos más. Como ha dicho Daniel, pues, esto es simplemente una jornada introductoria que sirve para poner en contexto estos objetivos de desarrollo sostenible y que en el futuro próximo, en noviembre, se pretende complementar con unos talleres que ya serán de manera presencial y que creo que pueden ser interesantes tanto para la parte de Daniel y de medioambiente como la parte de educación, sobre todo enfocado a los alumnos que estáis haciendo el practicum y los posibles trabajos fin de grado que podáis hacer que puedan tener relación con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y, por mi parte, nada más. Y ya doy paso a Sandra, creo, o a Adolfo, para que comiencen con esto. Pues, muchísimas gracias, Daniel y José Manuel, por esa introducción y, sobre todo, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad a RIPO España y a Fundación Agua de Coco por llevar este proyecto de Moviliza ODS Medio Ambiente y Moviliza ODS Educación a la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, lo que toca ahora es presentar a las dos entidades que colaboran con la Universidad de Castilla-La Mancha en este proyecto. Estas dos entidades son RIPO España y Fundación Agua de Coco. Os vamos a poner, antes de empezar a presentar ambas entidades, os vamos a poner un vídeo que, aunque lo veáis un poco extraño, nos representa muy bien a ambas entidades y a lo que queremos provocar con este proyecto. Os voy a compartir el vídeo. ¿Veis la pantalla? Sí, sí. Perfecto! You're just too good to be true. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y cómo lo hacemos? ¡Suscríbete al canal! 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 estudiantes de primaria y en Madagascar, en donde tenemos el grueso de nuestros proyectos. Y me gustaría preguntaros por qué pensáis que estamos en Madagascar. No sé si alguien quiere aportar algo. Bueno, pues estamos en Madagascar por varias razones. ¿El por qué? Ocupamos el puesto 162. Madagascar ocupa el puesto 162 de 189 países en cuanto a Índice de Desarrollo Humano del Informe de Naciones Unidas de 2019. Es el cuarto país con más casos de malnutrición crónica en el mundo. El 78% de las personas viven por debajo del umbral de la pobreza. El 42% de los niños y niñas menores de 5 años sufre de malnutrición. El 49% de los niños y niñas menores de 18 años han trabajado en sectores como la minería y la agricultura. Y el porcentaje de escolarización en 2019 no llegaba al 37%. Así que os podréis imaginar que en este contexto y con estos datos pues se hace muy necesaria la acción que está llevando actualmente Fundación Agua de Coco tanto en Madagascar como en Camboya. Bueno, más adelante os iremos dando más pinceladas sobre Fundación Agua de Coco y lo que hacemos y lo que vosotros también podéis hacer con Fundación Agua de Coco. Porque tenemos posibilidad tanto de voluntariado nacional, internacional, prácticas internacionales, nacionales. Así que, bueno, os dejo esta información y más adelante vamos a ir profundizando. Ahora os dejo con mi compañera Mariana que va a presentar RIPO España. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mariana Martínez y soy, formo parte de la coordinación de la Red Internacional de Promotores Agua de España. Bueno, por orden de mis compañeros y compañeras que me han precedido en el turno de la palabra, quisiera agradecer en primer lugar a mis compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha por sumarse a este magnífico proyecto. A mis compañeros, por supuesto, de Agua de Coco, con quien tenemos el gran gusto de compartir y a todas las personas que nos están acompañando, bien sea de manera virtual, presencial, o quienes las personas que van a luego ver este vídeo, porque tenéis una oportunidad tremenda de poder participar en un proyecto en el que no solamente va a permitir convertiros y visibilizar ese elemento de agente de cambio, como agente de cambio, sino además profundizar en algunos aspectos trascendentes de la Agenda 2030 y sobre todo el componente aplicado. Yo voy a explicar muy brevemente, ahora mismo voy a compartir pantalla para explicaros, presentar lo que es la Red Internacional de Promotores ODS, pero sí que me gustaría incidir. Estamos presentando un proyecto en un ámbito universitario y también forma parte de la Universidad de Zaragoza. Para nosotros es importantísimo poder vincular no solamente el trabajo de sentido de responsabilidad y de compromiso que tenemos todas las personas que formamos parte de la Red Internacional de Promotores ODS España, sino que además nos gusta incidir justamente en ese ámbito tan importante de la educación, ¿no? Los que estamos en el ámbito de la universidad y en cualquier otro ámbito educativo que de alguna manera sienta las bases y los antecedentes y los precedentes justamente de ese ámbito pedagógico. Tenemos una gran responsabilidad, no solamente formar agentes de cambio y que de alguna manera trascender ese elemento de conocimiento, sino además incidir en esa dualidad que tiene que ver no solamente con aprender el conocimiento, sino aplicarlo para que tenga un componente fáctico justamente en dar respuesta a las soluciones de problemáticas que se detectan en los territorios, ¿no? Bien, ¿qué es la Red Internacional de Promotores ODS? Pues nosotros somos un movimiento ciudadano que además hemos nacido de manera altruista para acompañar e impulsar y difundir el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, además, configuramos un espacio de confluencia y colaboración, también yo diría de cooperación, en la que además formamos una comunidad diversa, multidiversa, plural y además transdisciplinar, al cual agregaría multidisciplinar, con lo cual hay cabida para todas las mochilas de conocimientos, de saberes y de sentidos. Además, tenemos un reto por delante, tenemos una sociedad cada vez más diversa, con lo cual justamente ese elemento de crear conocimiento de manera colectiva forma parte de uno de los objetivos centrales de la Red Internacional de Promotores ODS. Y nuestro propósito, de alguna manera, se divide en tres apartadas, ¿no? Conocer, conectar y movilizar. En todo lo que tiene que ver con el ámbito de conocer, está justamente conocer esos retos, esos desafíos que tenemos por delante como sociedad. También para el cuidado del planeta y, de alguna manera, generar nuevas narrativas para construir nuevos paradigmas. Por otra parte, conectamos con todo tipo de actores, de interlocutores, es decir, creamos y le damos poder ese ODS número 17, tan importante en crear sinergias y trabajar colaborativamente para generar esas soluciones colectivas que den respuesta a las necesidades de la población. Y, además, movilizamos conciencia. Mi compañera Sandra de Agua de Coco comentó algo importantísimo, ¿no? Cómo nosotros realmente nos preocupamos por movilizar, ¿no? Queremos que las personas movilicen sus conciencias, pero además también generar transformación social a través de la participación de la ciudadanía. Es decir, eso cobra un componente esencial y vital que, además, permite darle sentido y significado a una agenda como la Agenda 2030, justamente que está conectada y debe estar conectada en todo momento con la ciudadanía. Como unos datos ilustrativos, y para que vosotros podáis tener una radiografía aproximada de lo que es la Red Internacional de Promotores ODS España, pues somos más de 400 promotores en nuestro país y solo en los últimos tres meses se han unido a nuestra red más de 50 promotores, que además es producto de que nosotros, como Red Internacional de Promotores ODS España, desarrollamos una serie de proyectos trabajados colaborativamente con entidades y otros interlocutores que nos permiten justamente diversificar nuestros campos de acción e invitar a todas las personas a que de alguna manera también se impliquen justamente en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Desde el punto de vista de la Red Internacional, porque evidentemente la Red también tiene un componente que trasciende el ámbito de nuestro país, de España, conformamos 8.000 promotores en nuestra red con representantes de más de 25 países de Imeroamérica, con lo cual de esta manera trascendemos justamente ese ámbito del contexto geográfico teniendo un mayor alcance y una mayor presencia, ¿no? Con lo cual esto también forma parte justamente de ese radio de acción en el cual nos movemos como red, ¿no? Y además le da un sentido al ámbito internacional. Y formamos parte del Programa Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en la presentación de un proyecto como el de hoy. Es importantísimo de alguna manera hacer hincapié en la importancia que tiene el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible, trabajado desde el punto de vista transversal, con ejes que además se enlazan con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo hincapié justamente en ese elemento de la sostenibilidad, de la equidad y de la justicia. RIPO España participa en este programa en la red global con 11 líneas de acción para promover la educación de desarrollo sostenible en ámbitos y sectores diversos, ¿no? Contamos con 1.217 personas inscritas aproximadamente y tenemos un radio de acción de 25 países, ¿no? Con lo cual de alguna manera también no solamente contribuimos al cumplimiento del objetivo número 4, que es Educación para la Calidad, y el objetivo número 17, evidentemente, que es la alianza para los objetivos y ese elemento de la sinergia, sino que además trascendemos el ámbito de la educación en todos los ámbitos de actuación. Con lo cual es un eje fundamental que permite dar sentido y significado a lo que hacemos como red. Y por supuesto, como he dicho anteriormente, pues invitaros a todos y a todas a formar parte de la Red Internacional de Promotorios ODS España. Aquí tenéis la dirección de nuestra página web, en la cual hago una invitación para que podáis ver y conocer más en profundidad lo que hace la red, lo que hacemos, los proyectos en los que estamos implicados, para que podáis ver realmente todos los objetivos de desarrollo sostenible en los que trabajamos. Y haceros una invitación también a consultar nuestras redes sociales para que podáis ver un poco, evidentemente, todo ese sentido y toda esa estructura que tenemos como red internacional. Nuevamente agradecer a mis compañeros de la Universidad Castilla-La Mancha y a Guadalcoco. Creo que además estamos plenamente convencidos de que vamos a desarrollar un proyecto con mucho impacto y sobre todo para formar agentes de cambio, que es importantísimo que estén directamente conectados, no solamente con la Agenda 2030, sino con además las necesidades que tienen en el territorio. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a continuación voy a ceder la palabra a mi compañero Adolfo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mariana, por esta presentación. Bueno, pues ya que conocemos a las entidades que colaboran para hacer realidad este proyecto, vamos a conocer el proyecto en sí, que nos lo va a explicar nuestro compañero de RIPO España, que es el coordinador de este proyecto también, Gonzalo Esama. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Sandra. Buenos días. Pues nada, como comenta Sandra, yo voy a ser una de las personas que esté con vosotros a lo largo del programa y pues he sido la persona elegida para explicaros las características principales del programa y deciros alguna cosilla más que os anime a darle sentido a participar en una iniciativa de este tipo. Voy a compartir con vosotros la presentación. Y como característica a tener en cuenta, pues en el caso de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, desarrollaremos Moviliza ODS, lo vamos a desarrollar para dos especialidades, para educación y para medio ambiente. Eso implica que habrá momentos en los que el grupo que vamos a crear, con el que queremos realizar actividades de sensibilización y prácticas que realmente os lleguen y que os sirvan y sean de utilidad, pues habrá momentos en los que vamos a dividir las sesiones y tendréis la oportunidad de abordar y profundizar un poquillo más en aquello para lo que os estéis formando. Bueno, ¿por qué surge esta iniciativa? Bueno, pues surge por varios motivos. El primero de ellos es para despertar la implicación social. Nosotros vemos importante que cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible se tenga en cuenta que la participación ciudadana es muy importante. Entonces, con este programa, entre otros que desarrollamos, pretendemos despertar esa necesidad de querer participar. Además, tenemos la suerte de contar con una estrategia que ya está diseñada por las Naciones Unidas y las necesidades están todas identificadas. Contamos con metas, contamos con indicadores. Tenemos toda una estrategia articulada y el mayor reto que tiene esta estrategia es localizarla, es llevarla al ámbito más pequeñito, al local, donde estamos cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, este programa nos permite eso. Es una herramienta aplicada que nos da la facilidad de poder desarrollar esas acciones. Consideramos también que es una herramienta de innovación social, principalmente porque trabajamos en el marco del aprendizaje servicio. Esa es una metodología que, resumiéndolo mucho, lo que viene a decir es que cuando ayudamos a alguien, cuando somos solidarios, además de estar ayudando a esa persona o a ese colectivo, nos estamos ayudando a nosotros mismos porque ese apoyo que prestamos nos forma tanto como personas como profesionales del futuro. En cuanto a la ciudadanía global, llamamos nosotros, en el entorno de la educación para el desarrollo, vemos fundamental que la gente se comprometa desde el punto de vista de la sostenibilidad, teniendo en cuenta sus tres ejes, que serían el económico, sería el social y sería el medioambiental. Vemos que también es una iniciativa que para la universidad es muy positiva porque da herramientas a su alumnado para participar en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y también creemos que es muy positiva para el alumnado porque os convierte en agentes del cambio, os da las herramientas necesarias para poder protagonizar iniciativas y actuaciones que favorezcan el cumplimiento de esta estrategia mundial. ¿Qué ventajas son las que tiene para las personas que participen en la iniciativa? Bueno, pues esas ventajas están alineadas con nuestros ejes de actuación. En RIPO España hablamos de tres ejes que condicionan todas nuestras acciones en este momento y una de ellas está relacionada con el conocimiento. Por lo tanto, las personas que participen, los alumnos que participéis, vais a conocer de primera mano en qué consiste todo esto de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, además, vais a poder profundizar en aquellos temas que tienen que ver más con lo que más os interesa. Por otro lado, vais a tener la oportunidad de trabajar en red. Desde RIPO, RIPO es una red internacional de promotores ODS. Desde RIPO España contamos con un montón de gente que está especializada y con muchas ganas de compartir todos los conocimientos que tiene. Además, en ese trabajo en red vais a poder intercambiar experiencias, aprender de compañeros y encontrar buenas prácticas en el ejemplo de otras personas que participen en la iniciativa también. Y, en último lugar, y este para nosotros casi sería el punto más importante de todos, es conseguir llegar a generar una cadena de valor que produzca un impacto positivo y que, realmente, cuando decimos que os vais a convertir en agentes del cambio, es que así lo creemos porque os animaremos a que reflexionéis sobre qué cosas son las que podéis hacer y os acompañaremos para daros ideas de cómo se podrían materializar todas esas cosas. ¿Cómo queremos hacer todo esto? Que, como veis, es bastante ambicioso. Bueno, pues, lo hemos dividido en fases. Para que sea algo viable, lo hemos dividido en tres fases. En la primera de las fases nos vamos a centrar en conocimientos genéricos, en conocimientos que tienen que ver con el conocimiento de esa estrategia de las Naciones Unidas, con esa Agenda 2030 y con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. En una segunda fase nos vamos a centrar en la parte de especialización. Tendremos una segunda sesión en la que nos dividiremos por especialidades y abordaremos temáticas que tengan que ver más con la formación que estamos recibiendo en la universidad y con aquello que queremos hacer como profesionales del futuro. Pero un momento, antes de seguir, ¿qué son esos cuadraditos? Porque la gente que estamos metidos en los ODS, en la Agenda 2030, siempre pensamos que todo el mundo al final está materializado con los números, que si el 4, que si el 4.1, que si el 3.7. Y en este programa no queremos dar nada por sabido. Queremos explicar todo al máximo para que todas las personas que realmente tengan la necesidad y quieran aprender, pues no se sientan perdidos porque lo que se aborde sea algo que les suene un poco raro. Entonces, ¿qué son estos cuadraditos que utilizamos? Pues nada, estos cuadraditos son el resumen gráfico de los retos que la Agenda de las Naciones Unidas para el 2030 considera que deben de superarse. Entonces, se dibujan, se representan con una serie de cuadrados de colores con el objetivo de que sean más amigables para la opinión pública, para que consigamos darle una mayor visibilidad y que no sea todo documentos eternos y muchas letras. Es una estrategia de comunicación para poder llegar al mayor número de personas posible. Estos mismos objetivos nos los podemos encontrar también en forma de rueda, en forma de rosquilla. En ocasiones habréis visto autoridades políticas en televisión, en actos públicos, que suele lucir un pin que coincide con esta rueda, que son los 17 objetivos. Dentro de esos cuadraditos, los que nosotros vamos a querer trabajar especialmente en esa segunda sesión que os decía, es, por un lado, el que tiene que ver con la educación de calidad. Profundizaremos y veremos todas las metas e indicadores que hay dentro de ese ODS 4 y, a partir de ahí, os animaremos a construir alguna cosita. Y luego, en la especialización de medioambiente, en las titulaciones que estáis más relacionadas con el medioambiente, vamos a abordar tres ODS, tres objetivos de desarrollo sostenible. El número 3, que tiene que ver con el bienestar y la salud. Y luego relacionaremos también este objetivo con otros dos objetivos que tienen que ver con el medioambiente. Uno es el de acción por el clima, el ODS número 13, y el otro es el ODS número 15, que tiene que ver con la biodiversidad, con los ecosistemas terrestres. Veremos de qué manera estos tres ODS están relacionados y cómo se pueden articular actuaciones que los tengan en cuenta. Y luego, en una tercera fase, lo que pretendemos es despertar en vuestra cabeza ideas. Por eso lo hemos llamado lanzadera de ideas. ¿Qué se nos ha ocurrido? Pues durante una semana, por un lado los de educación y por otro lado los de los verdes, los de medioambiente, aportaréis ideas por redes sociales. Y nosotros estamos preparando alguna sorpresa para poder darle algún feedback a esas ideas a través de los miembros de la red internacional de promotores y apoyaros de alguna manera en la idea que se nos puede haber ocurrido para analizar si podría implantarse de una manera más o menos sencilla en algún lugar. No quería terminar esta presentación de lo específico del taller sin contaros cómo he llegado yo hasta aquí, porque creo que está relacionado con el momento en el que os encontréis ahora mismo de valorar una propuesta ambiciosa que puede serviros tanto a nivel profesional como aportar a nivel personal tanto internamente como al resto de la sociedad. Entonces veía interesante contaros eso, cómo he llegado yo hasta aquí. Y pensando en eso, en cómo contarlo, me venía a la cabeza este momento. Son mi madre y mi hermana en uno de los primeros campamentos en los que estuvimos. Mi hermana y yo, gracias a mis padres que decidieron apostar por esa metodología, fuimos niños del movimiento Scout. Y es un movimiento mundial en el que, a partir de la participación, logras que esos niños que se divierten en el día a día, en campamentos, que conviven con otras personas, poco a poco asuman responsabilidades y terminen siendo adultos que forman parte de la estructura de gestión de ese movimiento mundial. Pensando en cuándo empecé yo a preocuparme por esto del desarrollo sostenible, llegué a la conclusión de que un punto clave fue este, el momento en el que empezamos a disfrutar de esos campamentos. ¿Qué me he llevado yo gracias a esa apuesta de mi familia? Bueno, pues por un lado, a día de hoy disfruto mucho de la naturaleza y me preocupo mucho por su conservación. Y eso es gracias a esa vivencia que tuve en ese movimiento mundial en el que tenía la suerte de estar en muchos sitios del planeta diferentes, conviviendo con gente que estaba dentro de esa misma organización y que valorábamos la aportación tanto al bienestar personal como al planeta que daba la naturaleza. Entonces, una frase que me gusta utilizar mucho a día de hoy en mi ámbito profesional es que solo se protege aquello que se ama y que solo se ama lo que se conoce. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocer la naturaleza dentro de ese movimiento y yo creo que esa sensibilidad hacia la naturaleza hace que hoy pueda estar aquí con vosotros hablándoos de la importancia de desarrollar una estrategia que, entre otras cuestiones, proteja el medio ambiente. Otra de las cosas que yo me llevé en mi participación en este movimiento mundial era la parte más activista, más de entender que el bien común es un bien individual también. Si a todos nos va bien, yo voy a estar bien. Cuando una persona piensa que el hecho de que yo esté bien puede suponer que otra persona esté bien puede suponer que yo no esté bien porque me quite algo, necesita abrir la mente de alguna manera. Pues yo creo que dentro de este movimiento mundial yo abrí la mente desde bien pequeño y cultivé ese activismo. Dentro de ese activismo, una de las cosas que hacía hace mucho tiempo era dar a conocer los objetivos del milenio, que fue la estrategia anterior a la que se está desarrollando ahora, la Agenda 2030. A lo largo del programa que hagamos, hablaremos también un poquito de qué era eso de los objetivos del milenio y cómo influyen en el hecho de que a día de hoy exista la Agenda 2030. A día de hoy, además de haber sido voluntario durante mucho tiempo a nivel educativo, pues a día de hoy tengo la suerte de dirigir una ONG. Es una ONG que se llama Fundación Desarrollo Sostenible, desde la cual tenemos dos prioridades. Una está vinculada precisamente a la educación, sensibilizar a la ciudadanía en todos sus ámbitos, sobre la importancia de tener un futuro más sostenible. Y, por otro lado, nos dedicamos también a la conservación del medioambiente. Gestionamos un centro medioambiental en la región de Murcia, desde el que ponemos en marcha actividades de voluntariado ambiental y ponemos en marcha demostradores para que, cuando los políticos hablan de, por ejemplo, depuración de aguas ecológica, pues nosotros les podamos decir, sí, claro, venir, que os enseñamos uno, porque tenemos un filtro verde que hemos creado, que hemos monitorizado y que os podemos enseñar cómo funciona para que esto se traslade a otros sitios. Como veis, no solo tuve la suerte de vivir una juventud, una infancia vinculada a la educación y medioambiente, sino que me siento afortunado porque a día de hoy, profesionalmente, también puedo desarrollar estas facetas. Dentro de las cosas que hago, pues también, aparte de realizar trabajos de campo, pues también vamos a despachos de instituciones, a despachos de políticos, a hablar sobre las decisiones que deberían de tomarse para que las cosas lleven un rumbo mejor, algo que es muy importante también en la Agenda 2030. Y también me dedico a impartir formación en diferentes colectivos y cualificar a profesionales que también quieran coger la bandera de la sostenibilidad. En este caso, estoy impartiendo una charla para unos profesores de un colegio en torno a un proyecto de eficiencia energética. Dentro de la formación, también me gusta arriesgar. Me lo enseñaron en este movimiento mundial que os decía. Y me gusta, en este caso, estoy impartiendo una formación para futuros educadores ambientales explicándoles que en ocasiones las letras no son necesarias y que en ocasiones los dosieres sobran, que con nuestro cuerpo nos valemos en muchas ocasiones en el ámbito de la educación y en el ámbito del medioambiente para trasladar valores y trasladar mensajes que impacten realmente a la gente. Y también tengo la suerte de poder interaccionar con niños y realizar actividades con niños tanto en colegios como en espacios naturales. Dentro de todo este contexto que os describo, que fue propiciado por un movimiento mundial en el que me impliqué mucho, de repente llegó una cosa que nos dejó a todos. Todos trastocados. Era la pandemia. De repente de estar con movimientos, de mil reuniones, de mil actividades, de iniciativas por todos los lados. De repente te dicen que te tienes que quedar en tu casa y que no te puedes mover. Para mucha gente fue algo caótico. No sabían qué hacer con sus hijos, no sabían cómo organizar sus vidas. Y hubo gente que le costó mucho engancharse. Yo la verdad es que, en ese sentido, quitando la parte dramática de la situación, no tuve problema. Me gusta estar con niños, por lo tanto estar con mis hijos fue una maravilla poder dedicarles tiempo. Y luego, además, empecé a darme cuenta que teníamos la tecnología para poder seguir conectados y poder seguir moviendo proyectos. Y entonces, con ese pensamiento, me encontré con RIPO, me encontré con la Red Internacional de Promotores ODS, que en ese momento, además, estaba iniciando todos los pasos para asentarse en España. Y me pareció una idea maravillosa porque me recordó a ese movimiento mundial del que yo venía de niño y en el que yo había estado de joven y vi que era lo que yo quería, que quería estar conectado con gente de distintos sitios del planeta, poder abordar temas vinculados al futuro que tenemos todos en común y poder articular iniciativas para favorecer y no comprometer el futuro de las generaciones venideras. Entonces, así vi con RIPO, precisamente, buscando eso que había encontrado de niño. ¿A dónde? ¿Dónde voy ahora? Hoy estoy aquí con vosotros y ¿dónde me voy nada más terminar? Bueno, pues nada más terminar, me voy al parto de mi hermana. Esta mañana me ha despertado y me ha dicho que había roto aguas y que hoy iba a dar a luz. Entonces, claro, puede haber personas que digan, mi hermana va a dar a luz, mi hermana pequeña, nuestra madre falleció hace años, yo tengo que estar allí sí o sí. Y dije, y tengo una charla en la Universidad de Albacete, ¿cómo lo voy a hacer? Pues estando. Y el motivo principal de estar en la charla es uno muy básico y es el que yo creo que siempre me ha animado a hacer todas las cosas que hago en torno a la sostenibilidad. Y es que al final, Axel, que es mi sobrino que está naciendo en este momento, va a vivir los resultados de los esfuerzos que nosotros hagamos hoy. Entonces, es muy importante que esos esfuerzos sean muy numerosos, que esto sea una ola muy grande de gente que se preocupe por el futuro de Axel y de sus amigos. Entonces, creía que el mejor sitio en el que podía estar hoy, antes de salir corriendo y volando, para irme a conocerlo, era estar aquí animándoos a que forméis parte de este programa, porque posiblemente sea la llave para participar en algo grande y en algo que realmente cambie lo que tenemos por delante. ¿Os animáis? Muchísimas gracias, Gonzalo, por esa fantástica presentación que ha hecho de estos proyectos. Bueno, realmente, bueno, felicidades porque va a ser Tito y nada, felicidades por la presentación que ha hecho, porque bueno, al final esto consiste en personas. O sea, estas entidades al final la conforman personas y bueno, conocer de primera mano, pues, tu caso y tu situación personal, pues yo creo que inspirará y motivará a muchos de los jóvenes que nos están viendo en este momento para enrolarse en este proyecto. Bueno, yo os voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Ya, bueno, pues esta sesión está llegando a su fin, pero os voy a comentar todo lo que atañe a festas, formularios de inscripción. Os voy a compartir una slide. A ver, la primera sesión, el primer taller tendrá lugar el 17 de noviembre y bueno, se titula Tomando conciencia y vamos a ver de forma general lo que es la Agenda 2030, los 17 objetivos de desarrollo sostenible a través de diferentes dinámicas. Queremos que sea un taller muy interactivo en el que todos y todas podáis participar. Habrá un segundo taller que será el 18 de noviembre, Preparándome para actuar, en el cual, como ha dicho mi compañero Gonzalo, nos dividiremos en dos grupos. Uno será el de Moviliza ODS Educación, más centrado en ODS 4 y otro que será Moviliza ODS Medio Ambiente, más centrado en el 3, en el 13 y en el 15. Después de estos talleres, vamos a hacer la lanzadera de ideas, pues para poder escuchar después de, bueno, después de todo lo que habéis aprendido en estas dos sesiones, queremos escucharos también y saber cuáles son vuestras aportaciones en esta lanzadera de ideas, en la Green Week para la parte de Moviliza ODS Medio Ambiente y Semana de la Educación para la parte de Moviliza ODS Educación. Bueno, con respecto a la fecha límite para la inscripción, es el 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre. Tenemos plazas limitadas, así que os animamos a que hagáis esa inscripción cuanto antes. Mi compañero va a compartir por el chat el link para el formulario de inscripción, muy sencillo, tardáis un minutito en rellenarlo y también os pasaremos el código QR. Os pedimos que, por favor, le deis el máximo de visibilidad y lo comentéis con vuestros compañeros y compañeras porque realmente va a ser un curso, como habéis podido ver, muy interesante y con muchas ventajas para todos vosotros y vosotras. Además, es un curso totalmente gratuito. Lo único que os pedimos es un compromiso de inicio a fin. Es decir, queremos que os inscribáis a este curso convencidos de que vais a asistir a estos dos talleres. Y, bueno, ya visto estos puntos, lo único que me queda es animaros a escribiros y animaros a comentar a todos vuestros compañeros y compañeras y hacerlo extensivos a todo el mundo para que podamos ser un número elevado de participantes en estos talleres porque la verdad que va a merecer muchísimo la pena. No sé si tenéis alguna pregunta, los asistentes. Bueno, pues, si no tenéis preguntas, de todas maneras, pues podéis contactar con nosotros, con RIPO. Os dejaremos las coordenadas tanto de RIPO como de Fundación Agua de Coco y en estos días vais a recibir información y el enlace para escribiros. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y que tengáis una estupenda semana. Muchísimas gracias a Daniel y a José Manuel por brindarnos esta oportunidad y muchísimas gracias a RIPO, a los compañeros de RIPO y a los compañeros de Agua de Coco por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias.